Si eres nuevo en este tema de la perfumería, déjame decirte que las fragancias con aroma a tabaco no huelen a ese humo tan desagradable que a muchos no nos gusta. Al contrario, lo que destaca es ese aroma de hoja de tabaco super sexy y masculino que tienes que probar. Así es de que el día de hoy te traigo las 7 mejores fragancias de tabaco que puedes encontrar. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno. ¡Como somos! ¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Y pues bueno, ya lo dije en la introducción, te traigo estas 7 fabulosas fragancias de tabaco que están super, super buenas. Pero antes de empezar, déjame invitarte este 19 y 20 de noviembre a MexScent, el primer evento de perfumería nicho en México y en América Latina. Ya no tienes que ir a Europa, Estados Unidos para disfrutar un evento como este donde podrás disfrutar y probar fragancias de la máxima calidad. Pero no solamente vas a poder oler perfumes, también va a haber muchos invitados, perfumistas, personalidades, creadores de contenido como yo, la misma comunidad. Vas a poder interactuar con gente que ama los perfumes tanto como tú. Además de premios, regalos, rifas y muchas cosas más, no te lo puedes perder. Aquí te dejo este correo electrónico donde te puedes registrar y comprar tus boletos. ¡Ahí nos vemos! Este top de fragancias de tabaco tiene para todos los presupuestos, desde lo más económico hasta lo más exclusivo. Así es de que quédate hasta el final. Y vamos a comenzar con Warm Black de Zara. Esta fragancia es de lo más económico que hay. Es un clono o una inspiración de tabaco banil de Tom Ford. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Tenemos una fragancia que a mí me sorprendió. En primera, por el precio, que es muy económica. En segundo lugar, por el aroma. Tenemos un tabaco sumamente delicioso. Es como si estuvieras oliendo la hoja de tabaco. Acompañado de este toque de vainilla realmente exquisito. ¿Es totalmente idéntico a tabaco banil de Tom Ford? No. El tabaco banil de Tom Ford yo lo siento más amielado. Aquí tenemos vainilla. En el Tom Ford yo lo siento más como miel, tabaco con miel. Y bueno, ya aquí en gusto se rompen géneros. Y tenemos un poco de pimienta. Entonces digamos que ahí está como que la diferencia. Sin embargo, digo, es obvio en qué fragancia se basó esto. El aroma es simplemente delicioso. Y una fragancia que me dejó con un muy buen sabor de boca. O de nariz, como lo quieras ver. Por el aroma que realmente, híjole, le echaron ganas estos de Zara. Una fragancia muy potente con una excelente duración. 8 horas para arriba. Que por el precio que pagas, híjole, la verdad es que es una pasada. Te la recomiendo ampliamente. Esta fue la primera fórmula que salió. Creo que ya cambió el frasco. Por aquí te dejo la foto. Pero sigue siendo la misma fórmula. Cumplidos no te van a faltar. Esto huele muy bien. Continuamos con otro de los tabacos económicos. Que está exquisito. Y es CK1 Shock de Calvin Klein. Esta fragancia, híjole. Vamos a darle aquí fuerte al gatillo como nos gusta. Tenemos un tabaco súper accesible. El anterior era un tabaco poderoso. Muy masculino. Este yo lo siento un tabaco más juvenil, más juguetón. Tenemos mandarina en la salida. También tenemos un toque floral de lavanda. Aquí el tabaco es lo que soporta toda la fragancia. Es un tabaco dulcesón, floral, ligeramente cítrico. Delicioso. Para mí esto, esto, esto es realmente exquisito. Le voy a volver a dar porque me encanta. Aquí vuelvo a repetir. El tabaco es una nota muy sexy, muy seductora, muy masculina. Aquí nada de humo. Porque hay gente que me ha dicho. Oye, es que si uso un perfume de tabaco voy a andar oliendo como si estuviera yo fumando. Y no, la verdad es que no. Las fragancias de tabaco lo que tratan de reproducir es el aroma de la hoja de tabaco. De la planta. O sea, no del humo, del cigarro. O sea, si utilizas una fragancia con tabaco no vas a andar oliendo como si estuvieras fumando. No. Es un aroma súper sexy. Me encanta, me encanta. Te invito a que pruebes las fragancias de tabaco. No te vas a decepcionar. Esta fragancia, el único pero que le pongo es la duración. Es una fragancia con duración algo baja. No te va a durar. Si tienes una jornada de 8 o 10 horas vas a tener que reaplicar. Es por eso que siempre recomiendo que estas fragancias de Calvin Klein, de esta línea de CK1, que no se caracterizan por su gran duración. Al contrario, pues siempre compres el botellón de 200 mililitros para que te alcance. Créeme que de esta fragancia el botellón no te va a decepcionar. Vas a poder reaplicar las veces que quieras y vas a estar oliendo fabuloso. Seguimos con otro tabaco sensacional, Burberry London. Esta fragancia que tiene aquí envuelta en los clásicos patrones de la marca Burberry. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. ¡Wow! ¡Qué ricura! A diferencia del otro, este también es un tabaco dulcesón. El otro es ligeramente más dulce, juvenil. Este también lo veo muy juvenil. Tenemos en su salida canela, combinado con lavanda, un toque cítrico de bergamota. Y en la base el tabaco que tanto nos gusta. Una fragancia sexy, seductora, deliciosa, sobre todo para otoño, invierno. Que eso es algo que debo de decir. Todas las fragancias que te traigo hoy son para esta temporada de otoño-invierno. ¿Hay tabacos frescos? Sí los hay. Pero ese es otro video. Ahorita nos estamos concentrando en estos que tienen la nota de tabaco muy, muy, muy concentrada. Que sobre todo para clima otoño-invierno quedan perfectos. Esto, esto es fabuloso. Muy buena duración. Estamos hablando de 6, 7 horas. Lo cual está súper bien para un eau de toilette. Esta composición te la recomiendo ampliamente de la casa de Burberry. Y esta, fíjate que a pesar de que el tabaco en sí es muy elegante. Como por ejemplo el Warm Black de Zara. Es muy elegante para hombres maduros. Yo lo considero. No tanto para jóvenes. El Calvin Klein Shock. Ese sí lo veo muy juvenil. Y un aroma casualón. Este está entre lo casual y lo elegante. Aquí ya subimos un poquito el nivel en ese aspecto. Para citas románticas. Esto, esto. Uff. Es una pasada. Continuamos con una de las fragancias de tabaco más sexys que hay. Y es Dolce Gabbana The One. Que no te espante mi botella. Esta fragancia es una edición especial del coleccionista. Pero bueno. Es la misma fórmula que el Dolce Gabbana The One. Vamos a darle fuerte al gatillo. Como nos gusta. Uff. Aquí tenemos un tabaco súper, súper sensual. Pero esa sensualidad. Digo, si de por sí las fragancias de tabaco son sexys por sí sola. Aquí aumenta la nota de cardamomo. Que el cardamomo tiene no sé qué, 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 qué sé yo. Que a las chicas las vuelve locas. Entonces tenemos esa sensualidad del tabaco. Que nos da por sí solo. Más todo el sexiness del cardamomo. Entonces tenemos una fragancia fabulosa. Citas románticas. O sea, esto. Citas románticas. Es de esas fragancias sexys, sexys, sexys. Es una composición realmente exquisita. En la salida tenemos un toquecito cítrico de bergamota. Pero es muy, muy, muy ligero. Lo que destaca desde un principio es el cardamomo y el tabaco. Con un toque dulce de ámbar. El dulce es un dulce medio. Pero sí tiene la suficiente fuerza como para hacer una fragancia de otoño-invierno. En verano no te la recomiendo. Para verano ya hay otras cosas. Unos tabacos verdes más acá. Que ya haremos un video de eso. Pero bueno. El aroma es realmente exquisito. Duración. Bueno. El Eau de Toilette anda más o menos entre las 5 o 6 horas. El Eau de Parfum es un poco más duradero. Yo te recomiendo que compres el Eau de Parfum. Esta edición del coleccionista viene un poquito más concentrada. A mí esta me dura más o menos 6 o 7 horas. Pero si me dices. Oye, ¿ya cuál compro el Eau de Toilette o el Eau de Parfum? Vete por el Eau de Parfum. No hay variación en el aroma. Y si la hay es mínima. Y vas a tener toda la sensualidad del cardamomo y del tabaco en una sola fragancia. Esto, esto, esto es un must. Y seguimos con Red Tabaco de la Casa de Mancera. Esta fragancia es súper compleja. Pero al mismo tiempo súper deliciosa. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Aquí tenemos un tabaco muy profundo, frutal. Ya que tenemos notas de manzana, de pera. Tenemos incienso, tenemos madera de oud. Pero todo esto soportado por el tabaco. Es un tabaco con muchísimo carácter, mucha elegancia. Guau, 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 guau. Es esto, es otro mundo. Aquí sí te recomiendo un buen traje. Otoño, invierno, definitivamente. Si eso te lo pones en verano, te va a explotar la cabeza. A pesar de que tiene vainilla y ámbar. Es una fragancia dulce, pero no es mega dulce. Que es lo que me gusta de esta fragancia. Aquí lo que tiene más poder es el tabaco, tal cual. Y, bueno, la parte frutal de la manzana y la pera. Lo cual lo hace sumamente delicioso, sexy. Aparte es mega duradero. Esto te lo vas a poner y hasta que te bañes. O sea, esta cosa, esta cosa, digo. Si digo que es eterna, sería exagerar. Pero tampoco estaría yo tan lejos de la realidad. Es un aroma muy, muy potente. De este sí te recomiendo poquitas atomizaciones. Tres atomizaciones serían suficientes. Para que no te agobies, para que no te hostigues. Porque sí es una fragancia muy, muy poderosa. Cumplidos, no te van a faltar. La proyección también es brutal. De estas es que te van a oler desde lejos. De quién anda oliendo tan rico con esta cosa tan, tan, tan deliciosa. Y seguimos con uno de los mejores tabacos que te vas a encontrar hoy en día. Y es Tabacolor de Christian Dior. Esta fragancia, uff, juega en otra liga. Uff, ya hasta me emocioné. Todavía ni lo pruebo y ya me emocioné. Es que es un aroma que no tiene madre. Ya lo dije. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. ¡Wow! Es una explosión. Yo siento fuegos artificiales en mi cerebro. Así, po, 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 po. Al momento de oler esta cosa tan deliciosa. Tenemos tabaco, tenemos miel, tenemos ciruela. Es un tabaco dulce, afrutado, delicioso, exquisito. Mega potente. Esto igual, dos atomizaciones. Y ya, no necesitas más, no necesitas más. Vas a andar proyectando y te van a ver desde lejos. Van a decir quién huele esta cosa tan deliciosa. Súper sexy, súper duradero. Ahora, esta fragancia, como todo lo de la línea privada de Dior, es unisex. Y esto lo veo así en la línea. Es totalmente unisex. Y una mujer oliendo a esto, no te quiero contar. Es súper mega sexy. Recordemos que las fragancias en las pieles de cada individuo cambian. Y mucho más cuando son individuos de diferente género. O sea, ya sea mujer o hombre, él cambia, cambia la fragancia. Entonces, te invito a que la pruebes. Es una fragancia deliciosa. De lo mejor que hay en tabaco ahorita en el mercado. Tabaco dulce, frutal, delicioso, poderoso, sexy, elegante. Esta fragancia, híjole, definitivamente. Si te gusta el tabaco, lo debes de probar, lo debes de conocer. Te la recomiendo totalmente a ciegas. Si te gusta el tabaco. Y lo dulce, porque es una fragancia. Esta sí es dulce, dulce, dulce. Es miel, es tabaco, es sexiness, es elegancia. Lo tiene todo, 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 todo. Otoño, invierno, sin duda alguna. Y mi número uno es mi fragancia personal favorita de tabaco. Ojo, no estoy diciendo que sea mejor que todas las demás. En gustos, como en los colores, en fragancias, se rompen géneros y se rompe todo. Es mi fragancia favorita de tabaco. Y es The Placing Mr. Sam de Penjalions. Esta cosa, uff, desde que la descubrí, me morí. Es que el aroma, híjole, vamos a darle fuerte al gatillo como nos encanta. Uff, uff, me pasa lo mismo que con el Toa Color. Fuegos artificiales. Solamente que acá, híjole, tenemos una combinación deliciosa. Desde que sale, siento unos cítricos, un cítrico bergamota, pero ligero, pero al mismo tiempo punzante. Eso me encantó. Y luego, fíjate nada más, tenemos canela. Me encanta la canela combinada con cardamomo. Entonces tenemos estos dos elementos de porcilla son súper sexys. La canela y el cardamomo. Y luego tenemos para rematar este tabaco tan delicioso, tan sexy, tan masculino, tan uff, uff, uff. De quítate que ahí te voy. Wow. Esta sí se me hace una fragancia mega, mega sexy, elegante. Pero, híjole, yo le tiro más hacia lo sexy, ¿no? Es muy elegante, pero yo, cita romántica, conquista. Esto, 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 uff, no manches. Es una cosa realmente deliciosa. Duración buenísima. Vas a estar oliendo durante muchas horas a este aroma tan exquisito. Fíjate que no lo mencioné, pero el Toa Color es una bestialidad. Ese no se te va a quitar hasta que te bañes. Este sí, más o menos te alcanza las 8 horas. Ya después se va desvaneciendo hasta desaparecer el Toa Color, el anterior. Ese se te va a tatuar y hasta que te bañes se te va a quitar. Es una mega bestia. Pero este, híjole, en cuanto a aroma, para mí, uff, le gana el Toa Color por un pelito. No olvides dejarnos en los comentarios cuáles son, en tu opinión, las mejores fragancias de tabaco. Siempre es bien interesante para todos tener más opciones. Nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos. ¡Y música! ¡Gracias!